Mi experiencia en jóvenes hacia la investigación fue grata y útil porque los conocimientos adquiridos son fundamentales para nuestra siguiente etapa académica e incluso laboral, por lo cual agradezco todo el apoyo y las atenciones que nos brindaron las profesoras durante el curso. ¿Cuál fue el curso de jóvenes hacia la investigación? Para poder organizarla, para delimitar algo que a lo mejor no lo veíamos muy importante, pero si lo hacemos es mucho más importante y así poder hacer una mejor investigación y tener unos mejores resultados. Jóvenes hacia la investigación es un buen curso, pero es algo aburrido para la mayoría de nosotros, o al menos eso considero yo, pero que no será de utilidad para nuestra carrera académica en el futuro.